Pero en la estación del tren. Bueno, en el demo más bien. Ok, más balas. Creo que hice balas en exceso. Ay, qué bueno que ya me dejaron dos espacios libres. Eso es bueno. Mira nada más esas esquivadas. No, papá. No sé ni cómo le hice, la verdad. Ni siquiera lo pensé. Es que no se veía el juego. La versión final puede diferir de este demo. No puedes guardar o cargar tu partida en este demo. Muy bien. Pues vamos a empezar. Eso cargó muy rápido, ¿no se fijaron? Cargó demasiado rápido el juego. Ni siquiera me dejó leerlo. Leerlo. Carlos. No pensabas ni siquiera preguntar a una joven joven su nombre. Ella es una operativa de RPD Special Tactics and Rescue Service. Se ve muy bien Jill en este juego, ¿no? Se ve muy bien Jill en este juego, ¿no? Soy UBCS, líder de Platoon, Michael Victor. Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a alguien. ¿Sabes qué? No he configurado el... Aguanta, ¿eh? Alguien que me cambie el juego, por favor. No cambie el juego en el título de... Del stream. Se me fue el pedo. No sé si alguien podría hacerme el favor de cambiarlo. Si no es mucha molestia. No te preocupes, Jota. Dame un momentito, ¿eh? Ahorita lo cambiamos. Estoy en. Pero estoy en su lado. No es tuyo. Oh, hey. Es genial. Todos queremos la misma cosa. Gracias, Jill. All right, supercop. Aquí vas. Podemos usar esto para estar en contacto. Sé lo que es un radio. Según yo, ya lo cambié. All right. No. Aguanta, ¿eh? Aguanta, ¿eh? Aguanta, ¿eh? Aguanta, ¿eh? Pero no me deja. Ah, ya. Ya me dejó. Muy bien. Empecemos. Perdonen la tardanza. Pequeño desliz. Ok, entonces, esto es como recién nivel 4. Mira nada más esos cabellos de Jill. Como el 6. Como el 6, ándale. Digo, como el 2. Quise decir como el 2. Esto es como Resident Evil 2. El remake. Se me fue el rollo. Manual de munición del UBCS. En el campo de batalla, si te quedas sin munición, tu arma vale menos que un pimiento. Si no quieres morir ahí afuera, métete estas fórmulas básicas en tu maldita cesera. ¿Qué rayos? Una vez que estés listo, salida ahí afuera. Ahí fuera, perdón. Ok. Muy bien. Oye, se ve muy bien en PC, ¿eh? Lo que tengo que buscar son unos muñequitos. Si ven alguno, me dicen. Pues aquí no hay, yo sé. Ah, me gusta el soundtrack. Hasta eso no está tan mal. Asesinatos, caníbales, toda la información en la gris mañana del 25 de septiembre, un testigo muy nervioso llamó al RPD para informar de un asalto. Un hombre descrito como desaliñado, con pinta de vagabundo, atacó a un viandante al norte del Museo Artístico LAMS. Los policías que respondieron descubrieron el cuerpo mutilado de una mujer cerca de un contenedor de basura. Tenía docenas de mordiscos por todo el cuerpo y sus miembros habían desaparecido, lo que indica que es posible que fueran devorados. Es el tercer incidente de este tipo en Raccoon City este mes. No sé para qué son los muñecos, pero hay unos muñequitos en todo el mapa. Se supone que son 20. Son como los muñequitos del Resident Evil 2 Remake, ¿se acuerdan? El Mr. Raccoon. Así que, ¿quién ha sido? ¿Quién ha estado dándose un festín de carne humana? Aquí en News Comet tenemos la horrible sensación de que la enfermedad caníbal que los pacientes del Hospital Spencer llevan sufriendo desde agosto no se limita a la comida de la cafetería. Nuestros reporteros se han infiltrado en el Hospital Spencer. De repente tiene un poco de tearing el juego, ya que yo no veo nada aquí. Ay, güey. Estaba bastante lejos, ¿no creen? Bueno, X. Parece que cuando agarras una cosa de algo y después vuelves a agarrar del mismo tipo de cosa, ya no te parece el item en pantalla por alguna razón. Oye, eso está muy detallado, ¿eh? Miren nada más lo que encontramos aquí. Uff, se viene la demo. Esto sale también en el juego original. De hecho lo acabamos de pasar hace ratito, no sé si recuerdan. Creo que es como una especie de guiño. Un easter egg o algo así. Ah. Yeah, UBCS. Bienvenido al stream Tommy nuevamente. Perdón. Ah, no tenemos tiempo para aquellos. Ah, vuelta la base. Si ya estáis cansados de mamar leche materna, os aconsejamos que memoricéis estas fórmulas. Mezcla de gran potencia, hierba verde 2. Bueno, sí, ya lo sabemos. Lo bueno es que todo es similar al Resident 2. Eso me agrada. Ya vamos empezando mal. Dos hierbas son mejor que una, definitivamente. Muérete, 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 muérete. Ahí está. ¿Qué dice ahí? Here. Here. Sí, cuando combinas dos hierbas son mejor que una. Parece que está haciendo capoeira. Ay, ¿qué estoy haciendo? Me metí sin querer, lo siento. Me acuerdo que a ese primer zombie le hice el perfect dodge como en los gameplays. Me sentí poderoso. Vamos a bailar capoeira un poquito. Bueno, a ver cómo nos va. Mira nada más ese cabello, cómo se le mueve. Esta gasolinera también sale en el original. Me sentí poderoso. Ay, mamá. Ay, mamá. Pero atínale al pinche zombie. ¡Oh, qué bien los agarra, eh! ¡Uf! Esta cosa se ve mejor que en PlayStation 4. ¿No se escucha un monito por aquí? Nah, escuché como un muñequito. ¡Oh, qué bien los agarra, eh! ¡Oh, qué bien los agarra, eh! Olvídalo. Solamente quería probar. Ah, mira, si se marca Wow Atención al detalle Necesitamos unos cortadores Estoy jugándolo en máximos en Full HD De este lado no veo que haya bajones de FPS Y en el stream se ve como a 30 cuadros No, se ve como a 25 Se ve raro en el stream de hecho Ok Podría haber un muñequito aquí, ¿no crees? Nope, no hay Tuve que esperarme un poquito Porque si no, no los iba a poder matar A todos a la vez ¿Dónde habrá muñequitos? Se escucha uno por aquí, ¿no? Nah Es mi imaginación Ah, estaba viva, ¿eh? Se pasó de lanza Me quería trolear Me gusta como se siente el combate con cuchillo en este juego Sigue vivo Pinche zombie ¿Qué dice ahí? Women's clothing Made to order James Craps Hay mucho color, ¿no? Me gusta Ok Ah, eso me recuerda al arma de Resident Evil 2 ¿Cómo se llama? ¿Qué rayos? A ver otra vez Nah, no es cierto Maldita sea Creo que gasté mucha bala Ah Ok, ya estoy exagerando, ¿verdad? Ah, este ni siquiera tiene cabeza Como ahí que Ok Ok Vamos a entrar acá primero ¿No habrá una Muñequito por acá? No Lleしい ¿No? Sí ¿No? Ah Oh Ya Ya Bien Bien ¿Qué No escucho Quiero escuchar si hay muñequitos Pero no escucho Oye este me recuerda al restaurante Pero es más pequeño No creo que sea este Es que en el 3 original también hay un restaurante Pero es más grande Que buena música Estaba buscando unas bocinas Esas que ponen en el techo De donde vendrá esa música Ok Lástima que no haya Ah me imagino que aquí va a estar La máquina de escribir En el juego final Oye se le mueve bien padre El cabello a Jill Vamos a agarrar Las cosas que estaban de este lado Es por acá Era aquí Era aquí Ah Por fin El santo grial Ay no manches Uy es una señal Uno sufriendo Por el papel de baño Aquí Bueno Creo que es una troleada De Capcom Es cada vez que camino Se escucha como si estuviera Moviéndose la cabecita Del muñeco Bueno Parece que ya terminamos De este lado Voy a tener que bajarle El bitrate Al Al juego Digo al juego Al OBS Porque veo que los FPS En el stream Se ven medios Inestables Bien Bien Creo que tengo que dejar algo Voy a llevarme Una de estas No shit Ah Creo que lo exploteé Antes de tiempo Ah Que buen tiro Voy a intentar Hacer el perfect dodge No 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 funcionó Olvídalo Maldita Muérete Hmm Yo no veo ningún muñequito Aquí adentro será Esto me recuerda mucho Al Al original Tanto carro Tanto desorden Muérete 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 De cual cholo Ya, yo creo que ya se murió, ¿no? Aguanta Hay que esperar el perfecto timing Si no Lo vamos a desperdiciar Ah, aquí sí Ah Maldito ¿Qué tanto tenemos por acá? Uff Me gustan mucho los colores Que usaron para este juego No sé por qué se me hace conocido Ese personaje What the fuck Maldito Lo voy a filerear también No, no es buena idea Ah, no Parece que no fue buena idea Se escucha muy bien el arma, ¿eh? Bueno, ya que Creo que cabe en ver veinte en cada cajita, según yo. Ah, más rollo de papel. No puede ser. Ok. Ya ni siquiera tengo espacio. Qué bueno que el cuchillo es infinito, ¿eh? Ya estamos juntando muchas balas. ¡Ay, güey! Hijo de la fregada. Maldito. ¡Ay, dale al pinche zombie! ¿Dónde está? ¿Qué? Jajaja. Ejem. Hmm. Este notónico capilar no está hablando. No, no, no. Esto es emocional. Sin embargo, he oído algunos rumores sobre extraños incidentes últimamente. Y bueno. O, ok. Que dice, la caja fuerte nueva es perfecta. Nadie sabe la combinación, ni siquiera mi querida esposa. Es un secreto entre mi reina Aquacure Y yo Y ella nunca se lo diría a un ladrón Eso me suena como la contraseña que se usa En el original Para la compu Donde agarras el aditivo Para el aceite Y si ponemos un número al azar O sea, si se puede adivinar Pero necesitaríamos mucho tiempo Porque, o sea No, es complicado Son muchas combinaciones Me la pasaría literalmente meses Intentando adivinarlo Se ve bien chido este juego Ay, qué pedo este estaba vivo Ah, con que me querías trolear Maldita Tengo demasiadas balas Ahora, mi misión es Encontrar los muñequitos Ay, aquí hay uno Bien Oh, no me esperaba verlo ahí Estaba bastante escondido No habrá otro por acá Fuck Va a estar difícil encontrarlos todos Bueno, ahorita que agarro la Lo que haga falta Los empezamos a buscar Vamos a ver Vamos a ver si está vivo No quiero sorpresitas ¿Ah? ¿Ahíですか? Vamos a ver No No ¿Qué pasa? Ya no necesito esto Supongo Ok Ya le di un orden a esto ¿Qué más? Muy bien Nunca los voy a encontrar Ya no me acuerdo que ya no tengo El cuchillo Méndigo zombie Aquí puede haber uno En caso de cortes de luz El metro no podrá funcionar Una vez que la corriente vuelva a activarse Usen el panel de control Para el metro Dentro de las vías utilizadas Si la ruta introducida no asegure Se producirá un error La operación no será válida Ok No, nada 1st Avenue Redstone Street Sospecho que por aquí puede haber un mono No se escucha Así que no creo que haya Nope Nope Ok 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 Gracias. ¿Qué decía? Ah, ya. Voy a cambiarlo de lugar. Ay, papá. ¿Qué se oye? Nota de empleado en la estación. En los últimos días las cosas se están poniendo cada vez más violentas. ¿Qué se oye? Si todo se va a la mierda, corten la cadena y cojan el saroma del demonio. Rezo. Ok. Me gusta ese... Ese lure. ¿Cómo se dice? Lure, perdón. Lure. Ese lure de Resident Evil. Si se le puede llamar así. Ah, con que tú eras. Vamos a estrenar esto. Ah, me gusta como la carga. Ok. No me gusta tener balas de más. Ahí está ya. Necesitamos... Necesitamos... Encontrar los muñequitos. Ok. Ok. Le voy a subir un poquito el volumen para ver si alcanzo a escucharlos. Aquí no se oye nada. ¿Dónde será? ¿Dónde será? Se escucha uno, ¿verdad? ¿Dónde estás, maldito? No se oye nada. Ay, no te veía. Lo tenía enfrente y no lo veía. Ah, qué caray. ¿Cuántos llevaré? Como siete, yo creo. Asumo que debe de haber al menos uno en cada sección. A ver, por ejemplo, aquí no hemos encontrado ninguno. Es que cuando piso, se confunden las pisadas con el sonido de los muñecos. Bueno, en esta sección ya vi uno. Ah, ya vi uno ahí arriba. Ah, espera. Ya agarré lo de acá. Aquí no se escucha nada. Digo, no necesariamente se va a escuchar. Supongo que hay unos que no tienen, están suficientemente lejos como para no escucharse. ¿Dónde estarán? Pinches muñequitos. Bueno, pues parece que en toda esta zona no hay nada. Ah, se ve bien padre aquí. Bueno. Aquí debe de haber uno. Estoy casi seguro de que sí debe de haber uno. Me voy a quedar callado para poder, para intentar... Te callas. Aquí no. Aquí tampoco. Ah, ya se volvió a cargar eso. Ah, mira los maniquís de Resident Evil 7. Le hicieron copiar y pegar. ¿Sabes qué? Sospecho que en estas escaleras puede haber uno. Bueno. Bueno, ya agarré el de aquí. Es que cada que camino se escucha algo. No. No los voy a encontrar. Va a estar canijo. Oh, shit. ¿Qué fue eso? ¿Qué se escuchó? Ok. Vamos a dar una última buscada. ¡Ah! Ja, 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 ja. Sí. Uno menos. Sabía que había uno escondido. Están bien escondidos, ¿no manches? Ese no se escuchaba, por ejemplo. Casi estoy seguro de que puede haber uno adentro de un carro. Señor Gabriel, ¿cómo le va? Bienvenido nuevamente. Estoy intentando buscarlos, pero... Se me acabaron las ideas. Oiga, caballero. ¿Usted no ha visto unos muñequitos chistosones, cabezones? ¿Cómo sigues, Gabriel? ¿Solo hay 19? ¿En serio? Ja. Pues yo llevo como 8, creo. Ahí en el árbol no habrá uno. Se me hace que en los árboles puede haber, ¿eh? No encuentran el 20, ¿en serio? Fuck. ¿No será que el 20 aparece hasta que Nemesis... salga? Y como todos corren... Ah, por aquí puede haber uno. ¿Por qué no? Se supone que... A ver... Ah... En la oreja. Pues no lo veo. A ver... Aquí me van a guiar. ¿Puedo dispararle a esta? ¡Ups! Seguramente he tenido en mis narices algunos y no los he visto. Ah... Ah... A ver, acá. ¿Qué manera tan... buena de abrir la puerta? Es que cuando camino escucho cosas, pero... Es que cuando camino escucho cosas, pero... Qué difícil, ¿eh? Seguramente aquí hay uno. A ver, vamos a ver... Sospecho que aquí puede haber uno. No veo nada. No veo nada. No veo nada. No, no tengo idea. Ah... Ah, bueno, aquí había uno. Puede que me haya pasado uno aquí adentro. Ay, agarré el que estaba aquí. No creo que haya dos pegados. A ver, quizás aquí abajo hay uno. A ver, había unos letreros de Resident Evil 3. No, no los voy a encontrar. Me parece que es una troleada de Capcom. Mira, ahí hay uno. Y ahí hay otro. Aquí está más silencioso. Yo creo que sí puede haber uno. Quizás arriba del tren. No. No. No sé, creo que ya me voy a ir. Sí, sí, lo que tú digas. Nada más lo voy a encontrar. Yo sospecho que aquí puede haber uno. Ah, mira. Bueno, valió la pena venir hasta acá. Bueno, ya vámonos. Ahora sí. A lo que nos atañe. Me tuve que regresar hasta acá para encontrar un mendigo muñeco. Gracias. Pues ya es hora. A ver, nada más déjame ver. Algo rápidamente. No, es por acá. Es derecha. Pude haberme venido por aquí. Maldita sea. Jajaja. Jajaja, corre muy chistoso Jill, ¿no? Con la granada. Pues hice lo que pude. Ya no pude encontrar los demás. Espera, ¿qué hay acá? Ya, me aferré mucho a esos méndigos muñecos. Ah, shit. Bueno, pues ya es hora de Nemesis. Muy bien. Bring it on, bitch. Mira nada más, qué chulada. No. Fuck. Vamos. 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 viene. ¡Ay! ¿Qué fue usted ese güey? Hace unos ruidos muy feos, ¿no? Ah, yo me largo. Bueno, pues terminamos. Se mueren fácil. Yo creí que era difícil de matarlos. Ah, mira. Mira nada más, qué guapo. ¡Uy! Agarré 11. Muy bien. Muy bien. Pues estuvo bueno el stream. Vamos a ver esto, a ver de qué va. Ya lo quiero jugar, la verdad. Muy buenas mecánicas. Nemesis, la verdad es que es muy... Va a ser un pen in the ass. Kendo, ¿estás bien? Estás bien para la estrecha. ¡Para y haz lo que! Tengo su vida. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a rape. ¡Vamos a rape.